bienvenidos amigos del canal bueno se está hablando mucho del tema de las donaciones y es que lectura pues se ha sacado en su portada como antonio y javier está viviendo de las donaciones de sus fans no eso así no es tenéis el vídeo en el canal principal y aquí en el canal secundario que por cierto tenéis que suscribiros pues bueno os comento que en el día de ayer en el directo de ayer hablando sobre ucrania eso ese dinero lo dijo él vale no lo estoy inventando no no le preguntado ni nada no hace falta o sea lo está en el directo lo podéis ver en el directo y por lo visto pues ese dinero que iba a recibir ayer los esos ingresos que va a recibir ayer tanto por los vídeos como los anuncios como los superchats estas donaciones que se llaman vulgarmente lo van a donar a estas familias ucranianas que estuvieron en el en el programa de él no en el canal de antonio aví flores con lo cual dice mucho es un gesto evidentemente dice mucho de él y que está escuchando el programa de la rosa que no es que tiene tanto dinero porque no lo dona todo a sus fans vamos a ver si son los fans lo que le quieren donar a él si ese es parte de su trabajo yo no sé qué problema estáis viendo donde no lo hay y además si con ese dinero se está pagando íntegramente la cuota que le tenía impuesta el juez para su hijo david flores que ese dinero está siendo íntegramente pagado y ya lo tiene casi totalmente pagado para la manutención de antonio david flores con lo cual una vez que eso esté pagado empezará empezará a ganar dinero para sí mismo ahora mismo está trabajando para pagar esa deuda que tiene una vez que eso esté pagado empezará a verle un poco el color es decir que eso de que no es que ya está rico es que es que yo no sé de dónde ha salido claro que se ganadería en youtube y claro que si se pone a ello puede ganar mucho dinero pero el mismo que puede ganar en televisión pero eso de que ahora mismo esté súper bien de dinero y una de las colaboradoras de anna rosa del programa de anna rosa no sé dónde ha sacado eso evidentemente lleva ya varios meses que no trabaja en la televisión no sé si ya le ha llegado ese dinero que bueno por el despido nulo si le ha llegado no lo ha llegado ya pero bueno desde entonces se ha tenido que reinventar con esto del canal de youtube y poco más os puedo contar no pero eso de que de sobra o de que se lo devuelva los fans de verdad hay cosas que hay que hablar hay que pensar antes que hablar porque es que si no se dice una chorrada me dan ganas de 100 bueno donar esto tu fan que me imagino que tienes instalar es que no sé cómo se llama la chica esta periodista donar esto tu fan desde tu estarán a todo el que te apoye no sea es un poco absurdo no cada uno se busca la vida como buenamente puede y esto es parte del trabajo el tema de los super chat más llamados donaciones no así que nada amigo me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo